Bueno, vamos a continuar. Gracias por estar informándose a esta hora con nosotros. Ya prácticamente es fin de semana. Y mire que ya inició también el cierre de actividades políticas, lo que llamamos también campañas electorales. En esta ocasión fue el Frente Sandinista quien lo hizo de una manera multitudinaria en el municipio de San Nicolás. Veamos cómo estuvo. Desde mediodía se concentraron en el mirador que está ubicado en el sector conocido como El Portillo. Esto está ubicado a unos tres kilómetros al este del casco urbano de San Nicolás. El objetivo de la población es participar en la caminata en respaldo a la fórmula del Frente Sandinista de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. ¡Aquí está el pueblo de Nicaragua! ¡A ver si le damos chance ahí! ¡Por más trabajo! ¡Por más proyectos! ¡Vamos, por más becas! ¡Bendita y siempre libre! ¡Nicaragua Sandinista! Vamos por más victoria ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La población de San Nicolás participó a pie en bicicleta, en motocicleta y en vehículos hasta llegar al parque de la localidad con el objetivo de mostrar su respaldo a la fórmula del Frente Sandilista. ¡Feliz Navidad! 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 lo que están dando y demostrando el día de hoy y también en todas las visitas que hemos realizado casa a casa, en cada familia, toda esa bondad y esa gentileza de recibirnos con amabilidad y escucharnos, hoy le agradecemos y le reconocemos en nombre de nuestro gobierno. Les decimos hermanos y hermanas que vamos a estar siempre al frente, trabajando para que cada día nuestro pueblo podamos llevar más victoria, llevar más prosperidad, lograr cambiar y seguir cambiando San Nicolás, que cada camino recorrido, cada comunidad, cada espacio sea parte de este modelo cristiano, socialista y solidario, donde vamos a trabajar siempre de la mano con ustedes. Sabemos que están ahí siempre al frente y deseosos por seguir cambiando San Nicolás. Solo sabemos que es difícil, pero con ustedes unidos, siempre de la mano, vamos a lograr llegar a toda esa meta que nosotros nos hemos propuesto. Felicidades pueblo por estar aquí, porque les digo que ustedes tienen la victoria. Nosotros decimos vamos por más victoria y significa seguir teniendo más proyectos y programas para vivir mejor. Hoy es un día especial para nosotros y nos llena de mucha satisfacción. Nos sentimos contentos. No sabemos cómo expresar esa alegría de ver a este pueblo, a este pueblo lindo, a esta gente linda, viniendo aquí con tantos sacrificios. Hay madres con niños y que han venido desde el largo de las comunidades en respaldo a esta fórmula, a estos candidatos a concejales, pero que les decimos que no les vamos a fallar. Asumimos el día de hoy nuestro compromiso de seguir trabajando siempre para adelante, siempre al frente y vamos por más victoria. Tengan buenas tardes todos y todas y este 5 de noviembre invitándolos a votar en la casilla 2, la casilla de tu futuro, la casilla de tu cambio, la casilla de tu prosperidad. ¡Ven a mí! 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 Buenas tardes. En esta concentración aquí en San Nicolás, la juventud, personas adultas, hombres y mujeres expresaron su respaldo al Frente Sandinista, a esa fórmula que aseguran que les ha traído el cambio aquí, a este municipio San Nicolás. Pero si es la única solución que tenemos los jóvenes en San Nicolás para sacar adelante, para tener más progreso, para tener más diversión. Porque en el Frente está el desarrollo, en el Frente está el bienestar de nuestro municipio, en el Frente está el bienestar para todos los jóvenes, y por lo tanto los jóvenes hemos decidido apoyar esta fórmula del Frente Sandinista, porque son las únicas que pueden cambiar el municipio de San Nicolás. Tenemos que apoyar al Frente Sandinista, porque es un único partido que le ha dado salud, educación, bono productivo, ¿cuántas cosas le dijera que tenemos que mencionar, carreteras? ¿Qué nos ha dado este gobierno? Entonces, para que continúen esos proyectos, ¿cuál es el compromiso? Apoyar a nuestra alcaldesa, que tenemos el compromiso, votar por la casilla 2. Considero que debemos apoyar la casilla número 2, la casilla que nos ha dado proyectos, la casilla que nos ha brindado el cambio en nuestro municipio, a nivel nacional e internacional, en educación, en salud, en camino, proyectos sociales, atención a la niñez, a las mujeres embarazadas, tenemos que apoyar al cambio. El pueblo ha visto lo que se ha hecho, y tiene esperanza en que van a seguir creciendo los programas y proyectos del Frente Sandinista en San Nicolás. El 5 de noviembre, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mañanearse a votar en la casilla 2, por todos los proyectos del municipio de San Nicolás. Brendalí y Rosalillo, ¿es la fórmula que consideran que va a seguir trabajando? Es correcto, el pueblo tiene confianza en ellos porque lo han demostrado, 5 años que han estado al frente del pueblo, han demostrado honestidad y por eso el pueblo lo está eligiendo de vuelta. Y con apoyo de la Policía Nacional, así fue el cierre del... Y con apoyo de la Policía Nacional, así fue el cierre de campaña del Frente Sandinista, aquí en el municipio de San Nicolás, uno de los 6 que conforman el departamento de Estelín. Desde San Nicolás, con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Bueno, así se vivió entonces el cierre de campaña del Frente Sandinista en San Nicolás, en el departamento de Estelín. Vamos ahora a hablar sobre, a cambiar de tema, la Facultad Regional Multidisciplinaria Faren Estelín está celebrando 38 años. La Facultad Regional Multidisciplinaria Faren Estelín inició la celebración de su 38 aniversario con una serie de actividades. Entre estas, el recorrido de la antorcha desde la antigua casa del poeta Leonel Rugama, aquí en la ciudad de Estelín. Realizaron el recorrido hasta culminar precisamente en este centro universitario. Veamos, sí, parte de lo que manifestó el doctor Máximo Rodríguez Pérez, el decano de esta Alma Mater, destacando el por qué se realizan este tipo de actividades en cada aniversario. El recorrido de la antorcha cada año se hace desde la casa de Leonel Rugama. ¿Por qué? Porque esta universidad tiene el nombre de Leonel Rugama. Leonel Rugama era un poeta esteliano, un estudiante universitario de la UNAM León. Leonel Rugama tenía 20 años cuando murió. Era joven y era poeta, era estudiante, excelente alumno de matemáticas, era excelente deportista, jugador de ajedrez y un excelente guerrillero. Según sus familiares, él siempre trató de lo que hacía, hacerlo bien. Por eso se destacó. Incluso una de las anécdotas interesantes es que cuando él se enfrentó a 300 guardias allá en Managua, él murió cantando el himno nacional en Nicaragua. Entonces la idea también es enseñarle valores a los muchachos, que estudien, que sean ejemplos, que traten de imitar a Leonel Rugama en sus estudios. A lo largo de estos 38 años, esta universidad no solamente se ha destacado en el Diamante de las Segovias, sino también en toda la región, a tal punto de convertirse en referencia educativa, no solamente para la región, sino para todo el país. 38 años después, es toda una historia, ¿verdad? Tenemos 4.500 estudiantes, esperamos llegar a los 5.000 en los próximos 2, 3 años. Somos la segunda facultad más grande de la UNAM Managua. Somos una de las facultades que tiene la mejor planta académica, con todos sus profesionales, con maestría, y tenemos unos 4 doctores y 7 profesores estudiando doctorado, dentro de los 2 años vamos a tener una planta docente de lujo, y como en UNAM Managua pensamos tener unos 400 doctores. Entonces eso nos ha elevado la parada 25 carreras, 25 carreras, tenemos la carrera de medicina, tenemos la ingeniería, vamos a abrir arquitectura este año, el próximo año abriríamos economía internacional, con énfasis en aduana y agroecología, y pensamos para el 2019 abrir 100 cupos de medicina, porque ahorita abrimos 50. Uno de los grandes retos y compromisos que tiene esta universidad, es precisamente seguir conquistando este tipo de logros, ubicándose además no solamente desde el punto de vista educativo, sino deportivo a nivel local, a nivel nacional e internacional. Las actividades que hacemos que sean de aprendizaje cada día, cada día, porque incluso ponemos a estudiantes de administración de presa a administrar todo el proceso deportivo y la evaluación, entonces tratamos de que sean educativos lo que hacemos. La Facultad Regional Multidisciplinaria Faren Estelí, estará celebrando con un vistoso carnaval este sábado 28 de octubre, que recorrerá las principales calles del Diamante de las Segovias, por lo tanto, están invitándole para que pueda participar. Las fiestas que hoy, en la Harvard, invitamos a todos los jóvenes a presentarse a la fiesta, hemos cambiado la modalidad, ahora este tipo de actividades recreativas están dirigidas por los estudiantes, por UNEN, porque vos sabes que es una actividad fiesta, es una actividad recreativa, es de los jóvenes, y mañana tenemos el carnaval. Mañana el carnaval, también estamos cambiando la ruta del carnaval, antes salíamos de la universidad, íbamos hasta el boulevard, y terminábamos en la biblioteca. Ahora lo vamos a hacer más en línea recta, porque llevamos rastras y cosas, entonces vamos a salir del Instituto Nacional a la una de la tarde, una, una y media, dos, y terminamos en la biblioteca, en la biblioteca Samuel Mesa, porque es más amplia. Además de estas, tienen organizadas otras actividades en celebración de estos 38 años, de haber nacido en la primera región, como universidad adscrita a la UNAM Managua. Con cámara de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Bueno, 38 años, felicidades entonces a la Facultad Regional Multidisciplinaria Faren Estelí, por esos 38 años, precisamente, porque no solamente van a ser 38, sino muchísimos más, sabemos que así es. Y orgullosamente, egresado de esta alma mater, al igual que muchísimos de ustedes, sabemos que nos está viendo, y es egresado también de la UNAM Managua, Faren Estelí, por lo tanto, muy orgulloso de formar parte de ese ejército de profesionales, que ha formado esta Casa de Estudios Superiores. Vamos a una pausa, cuando volvamos, vamos a seguir hablando de la Faren, porque ya tiene la oferta académica 2018.